Pues sí, la verdad es que muy contenta ya por haberme puesto esta primera dosis de la vacuna. Sobre todo nos hace estar mucho más tranquilos y por supuesto que recomiendo a toda la población que si tienen la oportunidad de vacunarse que lo hagan, sobre todo por ir evitando y quitar un poquito más del riesgo que estamos teniendo a la hora de salir a la calle, de contactar con otra gente y bueno sobre todo a mí me hace estar más tranquila conmigo misma porque al final puedo seguir entrenando y sobre todo de cara a los Juegos Olímpicos que también era algo muy importante. Sobre todo pues agradecer al Ministerio de Defensa por todas las facilidades que nos están dando, por administrar esto también como lo han hecho todos los médicos, la ayuda que nos han dado, desde luego que ha sido algo muy fácil en poco tiempo y ahora como siempre he vuelto a los entrenamientos.